Gracias Ángel, muy buenos días para ti y para todos, excelente mañana de jueves, muy cerca del fin de semana, 19 grados en la temperatura actual, bienvenidos a la información meteorológica. Le mencionaba en el titular que el día de ayer por la noche a las 8 y media de la noche impactó el huracán Milton en Florida, lo hizo como categoría 3, se tenía pronosticado que impactara en categoría 5, afortunadamente perdió fuerza, pero de igual manera fue un huracán muy, muy intenso que dejó daños de consideración, esperamos que durante las próximas horas ya se vaya disipando Milton, debido a que ya un huracán estando en tierra no se puede intensificar, ya no tiene el calor del mar para fortalecerse, mientras tanto en el país habrá actividad durante este jueves y esperamos que se mantenga también el fin de semana, una zona de baja presión que nos va a traer lluvias intensas que continúan en la península de Yucatán, muy fuertes para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo y esperamos algunos intervalos de chubascos, estas lluvias que se mantienen intermitentes, son intensas, pero no tienen una duración tan prolongada, se van a presentar en Sinaloa, en Durango, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, en Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Aquí en el norte, en Coahuila, no hay probabilidad de precipitación, la que tuvimos el día de ayer en Arteaga ya se ha descartado en su totalidad, pero las temperaturas iniciales sí han descendido, sobre todo en Piedras Negras y Sabinas, en donde despertamos con 17 en Acuña, 19, las máximas van a permanecer calurosas, entre los 36 a 37, esperamos ver un descenso ya en las temperaturas máximas a partir de la próxima semana, pero vamos a estar muy pendientes a los cambios que se generen en Matamoros y Viesca, iniciales de 14 a 15 grados, máximas en los 32, Arteaga, 11 esta mañana, por la tarde la máxima se va a elevar hasta alcanzar únicamente 26, en gran parte del estado el cielo se va a mantener mayormente despejado. Antes de continuar con el reporte, Petrolagún ofrece gasolina regular, plus y diésel al mejor precio del mercado, además disfruta de sus constantes promociones, solicita tu tarjeta Petrolaguna Points y carga gasolina gratis, recuerda que Petrolaguna es calidad que genera confianza. Ahora revisemos el panorama aquí en la laguna, no hay cambios, una copia del pronóstico que tuvimos el día de ayer, calor todavía por la tarde, la máxima se elevará a los 31, cielo mayormente despejado, esta mañana sí con algunas nubes de manera dispersa al cerrar el día, lo haremos también con cielo despejado y 22 grados en la temperatura. Los próximos días, ¿qué veremos este fin de semana? Mucha estabilidad, cielo mayormente despejado, pero frío por las mañanas, las iniciales se van a mantener en cuanto a temperaturas de 13 a 14, máximas de 29, 30 a 31, sin probabilidad de precipitación. Antes de continuar con el reporte, Pastelería Leti cumple 10 años endulzando el corazón de la laguna, súmate al festejo con tu pastel favorito y sé uno de los 10 ganadores de 10 mil pesos, pide tu Leti pasaporte en cualquier sucursal, consulta las bases en arroba pastelería Leti Laguna. Vamos a revisar el panorama en Parras de la Fuente, cielo parcialmente nublado esta mañana con 12 grados, se despeja en su totalidad por tarde y noche, máxima en los 28 y cerramos con 18 grados en la temperatura. En la capital de Durango, le decía, vamos a tener precipitación, las cuales se van a comenzar a ser presentes hasta en la noche, el porcentaje de 10 a 15, pero esperamos se incremente este fin de semana, parcial nubosidad todo el día, se va a mantener de parcial a mayormente cubierto el cielo, 13 grados esta mañana, máxima aún calurosa en los 27, al cerrar el día, desciende la temperatura hasta dejarnos 21 grados centígrados, también descartando por completo las ráfagas de viento que se presentaron estos últimos días. En DNA Diagnóstica, 20% de descuento en paquetes check-up femeninos, vigencia al 31 de octubre del 2024. Llámenos al teléfono 8717-22-9903 o envíanos un WhatsApp al 8711-2109-99. Una temprana detección es nuestra mejor protección. Los paquetes se realizan en Matriz sobre Boulevard Revolución, frente al área de urgencias de la Clínica 16 del IMSS Torreón. Y en Sucursal Gómez, en Agustín Castro, 914, en Gómez Palacio, Durango, laboratorios de DNA Diagnóstica. Ya para cerrar con el reporte, en la laguna de Coahuila y Durango, hoy cielo mayormente despejado, el panorama no cambia mucho, sí con un ligero incremento en las temperaturas iniciales esta mañana, que se mantienen de 14, 15 a 16. Las máximas por la tarde, en Mapimi 29, Nasas, Lerdo, Gómez Palacio, Tlagualilo, San Pedro y Madero, en los 31 grados centígrados, le decía cielo despejado y sin probabilidad de precipitación. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, sigan teniendo muy bonito jueves.